Yiii... Mis morochitos Venés de vuelta al canal de cocina Hoy vamos a cocinar... Skidishu No que si no es una verga. Bueno, eso si sos experto Pero bueno... ¡No! Tengo que buscar a Nekwa acá ¿Qué hay que hacer? Sniff around, no voy a sniffa Tengo que concentrarse What a thrill, exactamente No Así que era Metal Gear Solid reference Tenia que seguir diciendo The Darkness and Silence for the Night Así que, mala esa, Skwern Voy a suponer que no esté llena de la mente a la gente Where... Where... Where Clue Las pistas de Blue? Las pistas de Blue, si las pistas de Blue En la vez anterior era Game Theory Y ahora es las pistas de Blue Estamos pasando del programa pero no Estamos yendo más atrás Neg Ashley En la vez anterior nos interesta Bueno, en suee... Horror, la nic去... Pero guayte ¿OOOOOO? ¿Te preguntaste a tragar? ¿Dónde por anga? ¿Qué es bozo? ¿De qué es bozo? ¡Booting! ¡Ah, whatever! ¡Fascinating! ¡Ah! 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 ¿Es así? ¡Ah! 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 Ok, what the fuck is Tokyo Plaza? Voy a asumir donde me abrieron. Anotaba Records. Tienen explotado el juego. Y ya hice una pelea, ¿ok? Así que no tendríamos que tener problemas con la load screen, ¿ok? ¿Qué fuck is this? Uh... ¡Ah! ¿Who the fuck is that? ¡No! ¡Tenés Wallet! ¡Zelda Wallet Expansion! ¡No! 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 Por eso es la que acabo de hablarle pero... What the fuck? ¿Why? ¡Ay! Three different people called me Miss today. I-I-I was about to. No, don't do that. Hey, listen, man. Se te encierran fanboy en el fanico del anime convention. I'm not gonna be sorry. I'm not gonna be sorry. Se queja por la voz y tira fanboy squeal. ¡Para parar de citar! Buena decisión, hombre! ¡Ah, sí! Bueno, eso es loco. Ok, me da un par de keywords. Voy a imprimirle Send Dudes. Rejecate a otras personas. Eso suena como una buena idea. Espera, una excelente idea. ¡No hay tiempo para los haters! ¡Adiós! No, 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 no. ¡No hay tiempo para los haters! ¡Esto es el personaje más fanboy de hoy! ¡Ata boy! Tremenda quest. Bueno, lo bueno es que eso nos da GWP Expansion. Así que si llegamos a tener más plata, no nos va a caper. ¡Gracias! 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 Sí, a menos así no estás viviendo solo de cutscenes porque vas a... No, voy a quedar dorf... Pues la verdad que no tiene... Ah, ya empezamos bien, por favor. NULL! Mi favorito. Ah, están los rhinos, solo le tenés que pegar por detrás. Y en el roto. Literalmente en el roto. ¡Ah! ¡Eso es grandioso! ¡Tengo esto! ¡Ignite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué problema! ¡Tiene el culo contra la pared! ¡Gracias! 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 No importa, aquí tomo. ¡Está terminado! Por suerte, las hitboxes de estos ataques son... ...estúpidas. Es muy bueno, güey. Para mí, tal vez. Bueno, podría haber sido peor. Cuando laza el enemigo, no es raro. Claro, ok. Tenemos que cubrir una cuota de una pelea por screen. Mínimo. Si no, los stats van a quedar atrás, pero no se de qué tan rápido. Y si me van a hacer más peleas por pelotudeces, that's a good idea. Esos grandes niños. ¡Gracias! 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 Ahí vamos. Vamos a hacer tres peleas ahora. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos dos. Aquí tenemos tres. Cuatro. ¡Vengan todos los fútbol! ¡Vale! ¡Vale! Supongo que combate es inevitable. ¡Ah! ¡Esto es bueno! 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 No, 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 no! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Vale! 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 ¡Esto es bueno! Todas. Cuando quieran. ¡Guau! Es una poronga el de agua. ¡Guau! ¡Es paqueta! No lo puedo ver, que paso. ¿Que pasa? Ahora sale una fuente de agua que le pega como dos o tres veces, y se le pega uno. No, no, fue un SIDA. No, no, no voy a llegar a hacerlo, puede ser. No, no, ya, ya, ya cargarlo, ¿no? No, 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 eso fue tan malo, hombre. Ahí se ponen todos. Joder, ahora viene otra vez, ¿eh? Cuidado, eso es lo que ella dice. Vamos a matar a Trash primero. Me oliva que ese bim es una parón, ¿no? En la mala manera. La tizana es Wigawa, así que vamos a hacer así. ¿Dónde está el fuego? A pesar de que no resiste, el fuego. Estás rindo. Joder, puta, mueve el culo. Um, no, 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 no. Ahí resulta un vistazo a un fortificado. ¡El fuego de un fortificado. Dinero. F***, lo está cantadito. Yo lo atrecho. Eh, sí, lo voy a tomar cinco. Se tiene que no tener a par con kick. Puedo. Por eso te ubicaba Yo tardaré mucho más Ahí está Joshua para sacar una foto con el celular El flash de la cámara haciendo el stand Acá está buscando Fanny ¿Cómo fue eso? ¡Máscula! 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 ¿No está como es este enemigo? Si no haces witness veo que no haces una poronga de daño ¡Sí! ¡Máscula! ¡Máscula! ¡Y sin suerte! En toda la primera Wick no estuve haciendo tantas peleas... No me subí mucho los stats con comida... ¡Vamos! Ahí voy Voy a darte vuelta Vamos a mantenerme no hay nada más bling para nuevos pins nueva semana, nuevos pins pero son buenos y gracias por la obvias verificación eso parece que no le va a pegar a nadie a ver es tripwire, pero en vez de tarjetar al enemigo la sonríe al lado del enemigo está muy lejos del enemigo si se lo pone alrededor estaría bueno como las minas pero eso es... me odio este game este game es muy bueno este game es un poco más este game es un poco más este game es un poco más José Máster es el de la Kik por ahí yo he comprado juegos que también así que en mi quest de reitear most souls likes me encanta no poder usar el pin es mi parte favorita o sea me lo acaban de dropear dos veces gracias 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 electo barro por un tiempo nulifying all enemy attacks wow eso suena realmente útil un block realmente bueno que tiene 25 segundos de cooldown pero cuánto durará el shield lo que es importante en realidad no solo el cooldown si el cooldown empieza desde que lo inicias o desde que termina también es importante saber lo más probable que es de conocer este juego ah puede ser porque tengo un uber pin equipado no ah este con eso saco un montón la espada esta este es un uber pin solo puedo usar uno ah ok notaba que este estaba dorado no me acordaba porque era uber pin uno de uno si yo no pudiese sacar esto acá podría equiparme es que a veces me lo puedo equipar de la barra igual voy a ver a que termine de masterearse lo que estoy usando ahora que verga que solo puede estar en uno de esos pins por eso quería ver si había uno de las ojo en el grupo para tener más uber pins porque a ver están disponibles solo por ahora solo puede usar uno nos lo introdujeron al final del último week o al 3-5 de estas así que make sense que solo puede usar uno este era el triple art el bim este bim era un uber pin este bim que usamos de electricidad eso era un uber pin una poronga este era un uber pin no tiene nada de uber ni de cabify nada de esa volveme el namikuri por ahora vamos a ir usando esta que se hace más tener fine es que hay un pozo de fud acá picando así en barrita de fud en la próxima en la próxima haré it's fine es normal que hice el cozo de plata pues estoy con 71.000 leitas seguramente en un par de días se ha llegado al cap que es 99.000 oh dios y después es 999.000 y después recién ahí es 10.000 que 10 millones se vale medio excesivo osea son los mismos caps de money que el primer juego algo que no tenían que tener el primer juego que era el cap de money es que porque me encanta lo de lo de apriviar la bullet algo que nunca me gustó lo ser la clásica algo que ni tendría que haber estado y uno pensaría bueno estos juegos son mas nuevos aprendieron de esto no no de tu decirte es real quizás en los ultimos celda creo que ya no lo tienen esto ya si no lo estoy no se los que son mas similares a los de a los de gameboy como el el no se como de el links awakening no no el que hicieron que es muy simila el links awakening el link between worlds no otro que salia en la switch no se si llama tambien el links awakening pero no me acuerdo si era una remake o no el que salia hace poco ese si no ese era ese era como si fuese una secuela de link between worlds no 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 se trata de North and back. El idioma de tu parry. Eh, voy a tomar eso. Eh, me gasta Sea Sure, o sea. ¿Qué tenes acá? Me haces Tonks? ¿Qué piensas? Creo que es chido. Tiene negativo drip, pero... Ahora tengo una skill útil que pueden usar. No puedo usarla todavía. ¿Qué piensas? Dime, dame todo. Dime todo. Gracias, pal. No, pero... ¡Dime! 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 ¡Dime todo! Vamos a hacer un poco de... A ver si no es nada plata. Vale, cinco mil. A ver lo que tengo repetido. Eh... ¡Miribull Spike! No tengo muchas copias. Le tengo cuatro. Chau. No tengo que estar masterado. Le tengo dos. A ver, tiene 11... Yo siete. Tengo nueve. Y este no lo pude usar dos veces, debido a la otra una vez. Digo, recurre bastante la plata. Digo. No, nadie quiere un pedazo de tu micropiana. No, nadie quiere destruir de lo tan chiquito que es. Esto es como cuando está viendo el nacimiento en el apriza de click. Piensan que es una nena que está con una... Creo que eso ha terminado, y le dice el médico. El partero le dice creo que eso ha terminado. Ah, no. Así de micropiana tiene que ver. ¡Adiós! ¡Claro, perfecto! Debe ser pronto porque su esposa nunca está despechando. ¡Está terminado! ¿Vale? 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 ¡Claramente logró inseminar porque tenia dos pies! ¡Maybe no son sus! ¿Vale? 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 ¡No es tan agrio! ¡Vale! 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 ¿Vale? Es increíblemente específico lo que no os lo piensan! Creo que no tenemos ese, Chef. Me cago en la puta que lo parió. ¿Dónde hay un Jupiter as a Monki? oh my god you gotta be fucking kidding me en donde hay un jupiter o no aquí estoy estúpido acá, no me doy cuenta oh my god tengo que ir a tipsy toes hole sí, tiene aroma del orto pero no está disponible este día, tengo que irme otro día exactamente oh my god pero Gonzo, este juego es... este juego es tan bueno Dios, es tan bueno Dios, este juego es tan bueno es tan bueno, es tan bueno o mira, es el final de este es realmente... pasame el recording y lo voy a editar edit en post ah, este juego es tan bueno hay tantas cosas para apreciar este juego tan bueno no tenemos que... me encanta este juego, ¿ok? pero vamos a tener que empezar el otro día eso no es lo peor es lo peor decir que puedo... puedo espirapear esta mierda it goes very fast me encantaría directamente esquipearlas pero bueno hay otras escenas que las puedo esquipear what's the difference? si, en el mismo tipo de cutscene no tiene por qué ser una enfermedad para que la esquipee ok, ahora, creo que hay que poder acceder a ootsitothole mmm... arasigüía este esquipe todo y gara gara no, 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 no no, 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 no tenemos que salir fuck, no, 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 no tenemos que tomar pieza alguien de ahí a darle ya de hecho, vamos a mirar ya trato con toda la... linhera stuff ¿Qué? ¿Qué? Ok, no, no te lo alcanzas. Eh... Es que este es en modo de ingresar a papón. ¿Qué? ¿Esto alcanza? Nekrirl What the fuck is esto de la vieja? Eeeeeeee, que mierda que tenía puichón Enelusate el jean Sabes que no, vos te mereces la falda, bro, toma la falda ¿Por qué le das una recompensa? No sé, vos sabés que le encantan Estoy fine, le voy a dar los jeans Tomate la salta llanta Y tomate el chain este, como que no tenia las kills todavía Eh, good, here you go, Spain Hill Pero tenía bloqueado el camino en el otro día, entonces se va a tener que hacer así Oh my fucking god What now? Sure Yeah Hombre, eso es más fácil ¿Quién quiere un pedazo de frete? Nadie No hay que ir a un pedazo de frete Déjame trete de cuidado ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos a mantenerlo perfecto! ¡Perfecto! ¡Estás terminada! ¡Bien ahí rindo, eh! ¡Bien ahí rindo, eh! ¡No te poesonearon, Master! ¡No! Me parece que ya no escucho mucha gente decir Master ¿Qué? El termino Master viste acá que siempre se decía G Master ¿Es G Master? ¿Estuvo bien, loco? ¿G Master? ¿Tienes un pesito para comer? ¡Bien ahí rindo! ¡Bien ahí rindo! G Master ¡Bien ahí rindo! ¡Bien ahí rindo! Ya, me parece que G Master viste, genial Comete el pancho ¡Listo! estás en healer duty ahora quiero probar cómo funciona el parry a vermos que es una mierda, es una cagada es más, a ver lo pienso, tiene que ser si o si si le pegan al que lo tiene, ves? ahí tenés una mierda de esta cosa claro, el parry solo lo puede hacer el que lo tiene casi se le están pegando a rindu, es una porona, no es que va a aparecer eres un poco, el parro no tiene problema aquí está el chupiro al margen ¿no? ¡no! no, es un aneurysm No hay ningún aneurysm en este caso. No estaba aquí. Uy, pero no estoy viendo ninguna tienda que sea de... ...Jupiter of the Monkey siquiera. Espera, a ver. Acá. Volvamos al día 2. Espera, espera, espera. Tienen que dártelo a una de las tiendas que tenéis disponible. No te pueden hacer esto porque sería muy arca. Let's try it again. Ok, me devolvieron a donde estaba al menos. Oh, por favor. Qué pelotudo, había un... ...hay un quest marker acá. Hay un... ...hay un local enorme que dice... ...Jupiter of the Monkey se lo pasea. Es un quest marker. Debe ser porque es la primera tienda que me dan. La ruta de esta marca. Bien ahí que agarraron al chabón y le flipearon el efecto de la marca al revés. Bien ahí, eh. Muy bien ahí. Bien ahí. Este se parece al de la tienda del primer juego. Oh, mira. Está el hermano. Se ve el mismo Chon. Period. Hmm. That would be weird. Find Mother Yama, ok. But can I get food? No. No. I... I need food, please. Ahí entraba, capiame. Come on in. Ewww. ¿Qué son esos leather pens? Ewww. ¿Por qué sabe tan caro? Esto es Negative Drip. No, no siento la cuality. Te hace enfermo. Vení acá. Volete a la alcantarilla donde saliste. In-game. No sé si... El juego es desmoderillado. No sé si. Es más cerca del mundo entre Cat Street y Tokio Plaza. ¡Vamos a mirar! ¿Tenemos acceso al costo de comida? ¿Puedo hacerlo? No, está cortado. Voy a tomar esto ahora. Vale que no sea el local vegano. Me suero que debería ser el local vegano, ¿no? Si, se llama Vegelovers. Este lugar suena. No tienen nada de stats. Ironicamente. Se supone que tendría que darte stats como diciendo, no, no. ¡Ete! ¡Ete las cosas saludables, niños! No, no. Tenés la oportunidad de decirte, no, no. Porque te va re buenos stats la comida vegana. Pero es cara. No. Ni siquiera eso, bro. F. FDAT. Mira el chabón este. Con su blog FDAT. Muy familia el blog. Acá estaba John. Lo había visto. Hay que escanearle el cerebro. Está pasando en el Furry Porn. Hay que hacer que perdió el celular. Y hay que decirle que... Hay que decirle que perder el celular. El pino que yo... Hay que decirle que perder el celular el pino que yo. No, no puedo, incluso el mejor Boba no me pudiera salir de esta mesa. Oh, f**k. ¡Bien, mi amigo! Pero no tengo las f***** keywords, y DOLT. No puedo agarrar las keywords del celular. ¿Por qué esta área es tan larga? ¡Vamos a mirar! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué en el zoomer? Tengo que enfocarse. ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! Ok, ahora aquí voy. ¿Qué es la tarada acá? ¡Leo! ¿Puedo decirles que voy a la f***** a trabajar? ¡F*****! ¿Puedo saltar ahora? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Vamos a mirar! 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 Bueno, creo que no era eso. ¡Ah, qué hice! ¡Vamos a mirar! 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 ¿Parece en el cagare? ¡Un f***** DOA RECORDS! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! Espera, ¿qué es lo que era lo que tenían pedido en un principio? A ver, necesito tener las keywords para decirle que vuelva a laburar. ¡Vamos a mirar! Buah. ¿Esto es un p*** nice? ¡Oh! Ok, eh. ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! Fart no dice si, eh. ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a mirar! ¡Gracias! Ah, no, ok. El Farrie le mete un shield a todos. Ok, no es tan estúpido el juego, ¿ok? Aunque no confiaba. Y mira, viene de la serie de juegos que te dice, no, no, mira, te explico cómo usar a Beat y proceda a no explicarte una p***a. Y mira, está como... No sé, hombre. Nunca he aprendido cómo luchar. Esas tus luchas luchas. ¿Cómo vas a tener un tutorial para cómo peleamos, pelotudo? ¿Qué diablos está mal? Vamos a probar con otra combinación de lo que me dicen. Beat, en realidad, Lordwise es el personaje más inteligente. Lordwise es autista. Sí, Lordwise es en realidad autista. Es en realidad autista. Y ahora voy a ser sorprendido. A diferencia de la hermana que... Lordwise es f***ing muerto. Atención de cambiar tu mente. ¿Lo voy a prejuarte tan duro? Se va a ir a la arma del horto. Ok, ¿por qué decirle... Es decirle Work Office lo manda de nuevo al laburo, ¿no trabaja en una oficina? Estoy muy confuso. Nooo, que estás loodeando, loco. Y vi que no te escuchaba más y dije, uff. Uff, ahí vino. Se vino. Ahora sí tenemos la de Jupiter of the Mountain. Finalmente. Oh, perdón, como dice el juego, From Jotem. Si lo ponen a variado, pues es muy largo. ¿Qué, qué, qué, qué voy a comprar? Bienvenido. No lo sé, ¿puedes? ¿Por qué es Swift Strike? ¿Qué diablos es eso? Eh, es First Strike, ¿dónde está? Como Magic. No, ¿por qué no puedo? ¡No! No tengo Tektite. Ok, la próxima vez, bro. Eh, da por la paga. Esta es la canecita para avanzar. Sound that causes the world to automatically dodge when attack mixed side. Oh. That's pretty good. Y la puedo usar con todos. Andale. Eww. Eso no está showing. Se puede ver con el jugo. ¿Es igual que qu transporta? Es diferente de Rondo Wars List con Immortal Peled. Eso suena así muy útil. Excelerate la debrecesa de lleno de lleno de lleno. Uh, eso es realmente bueno. Es realmente útil. Resonance is eh. oh no. Alguien que se ponga, no. No. No fale conmigo ni mis hijos siempre. Voy a ponerme una freds. Y... Vos tiene pinta medio guachiturro, vos usate Pone las llantas, se� ha de poner todo. Pone todo. ah no, pero él tenía puesto esto eeeemmm no, eso era esto todavía no lo podemos usar eeeemmm esto tampoco nadie puso más pero ¿sabes qué? pero dame los stats eeeh, fred, te vamos a dar solo a fred no ah, all set hehehe claro, es todo me deberían probar de comida en este momento, pero bueno el game set no ok, tengo el drip ¿pasa el drip check? eh? sí eh, seguro presta por los 5000 yenes no me devuelve la plata que gaste en eso, pero... thanks eeeemmm no 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 ah, inmediatamente tengo que pelear, ok ah, inmediatamente tengo que pelear, ok ah, inmediatamente tengo que pelear, ok nadie nuestra partida está equipada para ganar no, no, no fue mi gembindre esπ bird gracias, n б muchas gracias fr aid because mh, buenas trabajo ahora con el parry no convueo más choto no puedes tocar esto wow cancha casi es終do gestos tenemos esto ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Con el parry, es como que tengo que empezar con el parry ahora para pegar Porque si no, no puedo combolear con el parry He tenido un cooldown de 15 segundos He tenido un cooldown de 15 segundos He tenido un ataque menos Es que creo que el parry esta bueno, ¿sabes cuando? Como puedo usar dos en el mismo botón Entonces lo tengo para supear cuando me van a pegar En vez de tenerlo como... Esa es la peor cagada que tenes en este juego Porque solo tenes un slot por cada uno Pero pude ver cuanto daño hace cuando logras un parry ¡No llegue a hacerlo! Pero eso, no, porque se me estuvo cortando un poco el stream cuando estuviste en las peleas Recién, por eso digo Dejame sacarla Lo voy a levelear en otro momento Lo voy a levelear en otro momento ¿Qué me dieron esto, no? Es otro Char... Psychic Shotgun Me gusta la parte de Shotgun Es AOE Crea rápido, ¿sabes? Te hablas mi lenguaje Puedes probarlo Ah, esto todavía lo estoy leveleando El 10 de level tiene ¿Esto vamos a ir usando? El maxial del BIM Lo puedo cambiar a ella ¡UH! ¡Para! Hay uno de FIRE! Ya esta, listo Lo, 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 lo logro ¿Para en mi lugar de comida acá? No? No tengo un mango partido al medio, pero... It's fine It's fine, I swear Querida, esta tiene hambre Te vamos a guardar las otras mierdas que venden Welcome What the fuck is that? ¿Es un rat? RAT Grenade Launcher El lanzo a la bomba Eso no es una granada ¡Otro láser! ¡Basta! No son buenos Oh, parece de hielo Guarda Tienes que uses el láser Tienes que uses el láser Slightly increased the attack When facing a single enemy Eso parece bastante fácil De más, lo pude usar cualquiera Es que dámelo Es re barato Eh... Eh... Pfff No estoy usando de las bombas Imaginate que me pongo a usar los de la bomba y son... Son a pegar, tiene Eh... Es algo bien, eh Acá vamos a comprarlo Fuck it Después el de la shotgun tenemos ese Y alguien que use el... El bolsito Espera Hay que equipar eso, pero que no Eh... 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 Boque esto te da pocos stats Toma, listo No mercy No que sirva ahora, pero cuando quede un sol en el nido... Come on in Auto charge Eh... Vamos a comprar, pero no la vamos a usar Cute, ¿verdad? Fucking phone cases ¿Dónde se compran phone cases, pero... Por ahí hay una phone case que no le va con su celular ¿Cómo funciona? Muchas gracias ¿Cómo funciona? ¿Qué vende es acá? ¡Corn dogs! Oh, para este tiene la mierda rica Oh, yeah Es toda la banana frita That's kinda cringe He can't choose wrong Takoyaki No tiene que faltar Nada de style Ay, a lo de style It's kinda cringe Oh, le va a gustar a todos, eh Más style Más style Me encanta para una segunda tanda What the fuck is this, anyway? It's some weird indian food Whatever No, a bad autosave Just in case There we go There's this tanda Show me the goods Please come in The price Oh, I saw the price Yeah Holy shit That is not worth it The pinete of 10,000 It's a bit more Cutting the undertow Knocking the enemy down Okay, Linkin Park Take 5 Build the pin gauge faster when not using Sikes for a prolonged period That is shit, bro That is shit, bro No, no creo que importa Eh... Parece bastante más weak de lo que tengo En términos de power Si, puede ser, eh Es que creo que había conseguido uno de estos Pero... Yeah, I'm gonna get in there No, good day to you No, good day to you, no Go fuck yourself Que vamos donde nos vienen Volvamos al Scramble Ok, no, no Si te solo puedes abrir el menú de streets y tocar Scramble Crossing. Y like, that would be crazy No es como que va algo muy importante en el cam- No es como que va algo muy importante en el cam- ¿Por qué los fart no dices? Uy, se acaba de healear? Okay, fuck it! No termina la barrera No importa Okay, no importa It works Restart before combat There Yeah, that works for me Okay, hay una opción para no pelear, no? Okay, cool I don't wanna commit anymore Let's have a look A ver, estas dos peleas Just exit stage, right? Sorry But you're no match for me Oh, wow Think we bit off more than we can shoot here No, no disfrute Bro That was my humble contribution Great job You got this We got this Yeah 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 This is super fast Yeah Yeah No phones can throw me Or me Don't forget about me Don't forget about me Say goodnight What's on for? Here 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 Let's go Here 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 No, there's no fucking pizza What the fuck? Stop lying to me Liar No, no lo tenemos en la bolsa Oh Happy Perfecto All the fire For favor Okay No le pego a nadie Okay, never mind Estoy pegando flaca Estoy pegando Hagan la shotgun Okay Es medio exagerada la shotgun No, no hace el daño porque pega como, you know, like a shotgun, es como que pega como multi-hit. La parte que me importa es que el cargado cubre el stage. Tiene una wey que es the entire battlefield y tiene noquak, que es algo que no tenes en este puto juego. Lo que es también bueno. Así que esta es la pelea más fuerte de todas. Me siento tan imersed en este momento. Ah, ahí lo vi, ahí me caí todo. Oh, my God, es tan... tan imersed. Oh, wow, man. Estoy tan imersed en el mundo. Entonces tienes al gol de Shibuya. Entonces tienes que ver este juego donde hay un gol de Shibuya y es un fanboy. El dios de Floresta es un choripán, por favor. Un puto choripán. Y el dios de Mataderos es una lechuga. Y el de Paloma qué, boluda. No, ese es el fanboy. No, ese sería el de Recoleta, me parece. No, ese es el de Puerto Madero. El de Puerto Madero es... El de Puerto Madero es el Igor. Oh, my God. Here's three Igor subscribers, perdón. No, no, no puede ser, boludo. El... la... Ah, no, sí, cargado el mango sí saca bastante la Shotgun. Hace como tres hits y cada uno saca como 300. No te sientes, por favor. Ya sabemos que los pins de Shotguns van a ser también. No sabía que había puesto esto, no sabía que habían puesto... Ah, bueno, lo pegó a todos. Es insaimente. ¿Te puedo pegar desde el piso? Oh, es que es cool. Vamos a los Shotguns. Holdeamos. No puedo creer, Fred. ¿Tienes algo útil puesto? ¡Es loco! ¡El range, Dios mío! ¡Qué estúpido! ¡En la buena manera! ¡Sí, lo he hecho! ¡Más espectacular! ¡Aquí! ¡Está terminado! ¡Ey! ¡No es eso! ¡Pero hazlo! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mira Alfred! ¡Está cargando su peso! ¡Ok! Estaría bueno si te digas, no sé, a otro party member. Sí, así se lo doy a otro party member. Y siempre tiene el Dead Way Finn. ¡Tanto! No es porque lo necesitemos hacer este. ¡Oh, hay el del agua! ¡Increíble! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan bueno! ¡Es tan bueno! ¡Es tan bueno! ¡Y no sacan una barra! ¡Y no sacan una barra! ¡Adiós! No, vamos a pegar que se... Vamos a pegar todos los cooldowns. Ya alineamos todo. ¡No! 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 El Battle of the One, no sé porque, me parece que es como... El Battle of the One pero esta es la banda que perdieron de los Foo Fighters. O algo así. ¡Vamos a ver! ¡Es una... No es genial. No es mi cup de tea. ¡Uhhh! ¡No! 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 Dejá de Facechequear, loco. ¡We need to get moving! ¡Están todos Facechequeando! ¡Why?! Bueno, sé... Si algo es realista del juego, es lo más triste. Que es que cuando a uno le vibra el celular, todos miran el celular. ¡Man! La atención es fan de Gen Z básicamente. ¡Computers don't die! ¡La puta que te parió! Estos fucking sumers están aquí. Me encantaría que por el odiar una cutscene, la computadora no se muere. ¡Vamos, bro! ¡Puedes hacerlo! ¡Hola! ¡Hola! Adiós. Si. Oye, te encontraban al bro. ¿Para qué está arrodillado?! ¿Qué dijo? ¿My queen? No, no. No es mi queen. Es esa chica. Ya no me acuerdo como se llamaba. ¿Tugumi era? ¿Mitsuru? I don't f**k it, no No, deep breaths No 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 Apparently this one wasn't important enough No it's not important, it's a side So she only has the Grunts and she was looking at it But she also has a Mr. Mew Susk Oh, the moment Jimmy Neutron Oh my god Why? This mechanic sucks, stop doing this I hate it This game is so good It's an amazing game, okay I f**king hate this game Do you know what I can appreciate in the first game? Yes Yes No, no No, no 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 Yep Oh my god So So No 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 I I I I 안 I I Además porque me gusto shotgun, me gusto la shotgun. La shotgun me parece que... eso es simple. Es un shotgun blast. Ops, por ahí que combiéndolo. Es que? Me gusta que me podes soñar, pero bueno. ¿Cómo es eso? ¡Mástricamente terminado! ¿Cómo? ¡El nuevo capítulo de Electra espera! Es un honor de ser reconocido. ¡Hey! ¡Hey! Si me puede. ¡Suscríbete! 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 ¡Esclar! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Sí! 5 2 10 No puedo. No puedo. No puedo creerlo. Déjame pensarlo. Ah, sí. A ver, la persona que redscanó, aparentemente, ha escuadido algo muy desesperado. ¡Stop! Voy a escanearla. Estoy desculpado, lo dijiste. Y vos agregaste el coso. ¡Es tu culpa! No lo recuerdo. Sí. ¡Vamos de nuevo! Oh, perdón. Se llama abrir el menú para warpear nada. Para Colom, para hacer lo más sida en todos estos segmentos, cada sección está aislada. Es un cubo aislado donde no puedo ir a ningún lado. Es un cubo aislado. Es muy divertido. ¿Quién es? ¡Ey! 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 Oh my god! ahhh, riveting gameplay ah, me olvidé de hacer la mandatory fight en esos últimos decantos a cubrir la cuota oh, si voy a hikari la mala del fight please and thank you we've got this in the bag I got this by the ass no, that's it ah, that's better oh, that's better yeah, that's better I have a barter Me toca la porro Ah, f*** Bien, ganamos Es un honor ser reconocido ¿Tienes comida? ¡Hola, bear! ¿Qué es esa hamburguesa? Es una monstruosidad ¡Justice Burger! Next to a special Wagyu Sandwich Crete in commemoration of the franchise's 30 anniversary Por encima del corte Wagyu, ok, dale Pero eso debería ser... Por eso es lo más caro de uno, o sea, de 700 yenes ¿Para cuánto está eso? 777 yenes, ¿cuánto sería eso? Es como...ponete que son 6 dólares la hamburguesa sola Sola, porque acá están las papas fritas, eso Eh, eso, en realidad, si es 6 dólares para los estándares de Yankees, eso sería una hamburguesa no muy cara Si como Wagyu Es triple, en serio Por eso, o sea, no sería muy cara para ser Wagyu O sea, por ahí aclaran que es Wagyu, pero es tipo de densidad más bajo O hay algo medio scuffed ahí, medio sassy Por ahí, you know, puede ser false advertising Que no me sorprendería de Justice Burger Igual guarda que con lo que decís que tiene tu comida, tiene que tener eso, normalmente Sé que normalmente allá en Japón, cuando usan la Wagyu stuff, tienen un certificado que lo tienen colgado y mostrándolo Y si vos necesitás, tienen tipo un original que te lo pueden mostrar, si es lo que decís En el restaurante, al menos No sé, digo que en casa... Lo que digo que es Susk es porque es el local de comida rápida Vas a usar ese tipo de carne premium para un local de comida rápida Para una triple encima Que no es o no Hay lugares... Dice que es del 30 aniversario Hay lugares que han usado ese corte, viste, porque es tipo... Supongo que es God Tier Pero bueno... Es lo que más da stats, así que... Oh, como se llenan, pará, wow Las calorías ¿Cuánto decís? 777 calorías No, pará Puedo darles dos veces el sándwich de esta a todos Con la misma cantidad de fullness Y con más chance de mejores stats Se ha agregado algo nuevo, la Hero Hamburger Que es lo que estás pidiendo ¿Se tiene? Parece... Parece un McPollo pero con... Cheddar arriba O es mayonesa No clara Voy a suponer que es Cheddar Porque esto dice Cheesy Champion Está, pero... Le ejacularon al queso Eh... ¿Se gana esta? Sí Vamos con esta, porque es 4 aniversario Vamos con esta, porque es 4 aniversario No, no, no... No me dame... No me dame tu mierda, sé que estás piquita con tu comida No, no, no... Pero imagínate... Agarrar la gran leyenda esa que tiene McMan's No es sponsor, por lo cual Pero lo deseo Agarrar la gran leyenda Agarrar la gran leyenda Pero... En vez de tirarle la criolla esa como la tiene Se la tirás baneado en vinagre Tendrás la hamburguesa baneada en vinagre Un vómito Un vómito En serio, eso me sorprende que entendieron De que no banearla en vinagre La criolla que le pusieron allá Un vómito ¡Esto fue aquel 1! Es que se nota... Se nota que eso es de una cosa local O sea, es una cosa que le hicieron de acá Del Mcdonald's de acá O sea, la gente de Mcdonald's de acá hizo ese video Porque... Si es por los yankees Vos sabés que ellos... Ellos queman la carne Si es por ellos la... La comen... Vos allá podés ir a un restaurante Entonces te lo pedís... Te pedís una carne a punto Y te dan una cela de zapatos ¿La puede evolucionar? Yeah Ok Creo que te da igual porque le dicen RARE steak A ver... Me sorprende... Evolucioné es lo mismo A ver... Y tiene MUCHO más power ahora O sea, los MUCHO VALUES O sea, los MUCHO VALUES 864... Ok, eso es realmente... Y tiene... Más chance de vernear Entonces es más rápido para hacer el combo Y vea... Y dice esto... Mirá... Es Fire Search... Strike a Daniel when the enemy is burning No, no, o sea... Por eso... Ese es el... La condición de Vitrop Por eso, por eso... Por eso... Como necesitas que esté verneado... Mejor que tenga más chance... Es realmente fácil de hacer... Es... Si... No es la imagen... Es la Q Eso tendría que ser una ramera... Este es el Shard and Blast... La... La sword... Y... Si... SIEMPRE hay una sword para arriba... Y... 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 Y el... Y el... Y el Fire... ¡Tenés esta! ¡Tenés esta! Tengo que enfocarse... Perdón. Estaba intentando hacerlo con el control porque me deja clic en el control. ¡Bind you! Saludos. No, no estaba soledad. ¿Qué tienes aquí? Creo que voy a tomar eso. Y... No tenemos dinero. ¿Vamos a vender algo? Eh... ¡Bien! En términos de dinero, hemos... Nos hemos... Nos hemos rompido. ¡Bien! Uh... Eso es un poco triste. En una suma search, que es mierda. Tenemos tres y ya estamos más peleados, así que no me importa. Este me dio un montón. El pancho lo tenía, amigo. Pero esto fue un gasto de gila. Ah, damn it. Encima el Reser Value es medio así, eh. No. HP, ¿lo pueden usar? Sí, 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 sí. Ok. Vamos con el top este, eh. Brandon Bastard, no. Increase Attack o Immortal Peril. Eh... Lo pueden usar, así que, fuck it. Fire Affinity Pins. Es lo que estoy usando. Y me dan a lo nuevo. Me dan más... Penis Points. Oh, sure. And I have no money again. Vamos, vamos a equiparlo. Vamos a comprar. Eh... Está sorteado por Nebo. Eh... Eh... Está mejor en Stonks, pero que puede usar la skill. No. No. No está, ¿qué? Pero él está usando la skill, eh. Ok, nada para él. Luego... Ah, ¿cómo se está usando el Nate Outfit? Ah, yes, it does. Yes, it fucking does. No. Es un accesorio, no. Es un hat. ¿Qué tiene acá? Ya se comenta Drop Rate, y... Que nada, eso. Vamos a ponerlo por otro momento. ¿Qué puede dropar otro save? Eh... ¿Y vos qué haces acá? ¿Y vos qué haces, Dick Sucking Man? No lo sé. No. Mi escroto. Ese hecho mierda en el piso. Mi escroto. El único que tenía. Bien. 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 ¿Qué dices, bro? El montaje de entrenamiento. El que es el underpass ahora. Por lo que significa que voy al menu y selecciono el underpass. Vamos a poner la cuota acá inmediatamente. ¿Qué tal? Vamos a ponerle a Ams. Oh, my God. ¿Qué tal? ¿Qué estás logeando? ¡Es un f***ing shark! ¡Ah! what? sure pero flaco you the guy oh no not the galaxy brain oh we're going galaxy brain oh my god my my singing brain is overclocking oh el doodle what is the doodle of Neko we got him right ah damn why the most head mechanics of this game is literally gaslighting gaslighting yeah it just it just gaslight the grove you say what you want to hear and you can keep going yes the west exit bus terminal oh okay we're going again i guess we're going to the west exit bus terminal replay algo que no voy a hacer nunca con este juego curí la cuota separe si vos no 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 Juntad. Man drop on the bitch. Auch. Bro. Bro, come out. Bro. Bro. Just take it, bro! Bro! Wow. Yo tengo ahí, listo la soundboard, listo para presañar, eh. Ah, puta. Me hicieron nada especial. A ver, pero está lista. ¿Qué hiciste que dice All Over? Ah, claro. Ya no lo usan los constructions ahí. I mean, Related. Huh? Exacto, huh? Uh-huh. Oh, yeah, sure, man. Lo que odias, Plaka. Tienes, tenes, tenes los leaks. Tienes los beta leaks. Uh, lo hice, pero... With contempt. Ah, para que le piniga, en serio? Oh, ok. I suppose combat is inevitable. Poor choice of moves. Uh, we sure we can handle this? Bro. A que le tienes miedo? Yeah. Oh, oh. Ah, me pulled down, bro. To, 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 to... Give me five seconds. We're on the roll! Let's go, ah. Got it. Let's go, ah. Oh. Están torneis verticales no tienen. Ahora el shotgun. Ya, ahora. Hey. Huh? Spill the beans. Tipsy-dose hole, huh? What the fuck is the bro? I need a dedication. It's important. Oh my god, we keep going back, man. We have to stop, bro. We have to go back. Come in. Come in. I didn't have to buy anything. Oh, I have to buy a mango. I have to sell shit again. Where is this? Eh, eh, eh. I dropped something. I have to duplicate something. Where is it? I already sold it. No, I already sold it. Fuck. We're fucking broke again, I guess. Something caught your eye? Oh, hmm. Hmm. There's much more stats, that. Lo mismo. Thanks a bunch. No, fuck off. Eh... We'll change our fate. We're going to crumble. But then I grabbed all the options that were bad. Tiene que haber agarrado la tipsy-toothold desde el principio. Come on, man. One more time. Ah. Vamos a Center Street, que es la única que no está en gris. Right. Perhaps... Go. By go, me refiero a abrir el menú. Sí. Me encanta el tener estos tipos de fast travels, you know. Afuera cuando es requiero. Eh, sí. Ifis, que es bueno. We had to fight, bro. No, no, yo creo que combat es inevitable. Esa prendan de pido mucho. ¿Qué es eso? Creo que hemos tirado más de lo que podemos disparar aquí ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guarda con el chorrito de agua! ¡Vamos! ¡Dive animation muy larga! Es una honra de ser reconocido Ah, ¿Viste el pin que compré con Lita? Me lo acaban de roquear End me, in-game ¿Cuánto gastaste por encima de eso? Ya tengo como 10 mil, bro End me Throw me at a fucking cliff, man In-game Everyone, look at this loser Take a look at this How come Ah, my dudes Yeah Fine I'm inside the girl's mind Where grill Let's have a look I'm inside the girl's mind I'm inside the girl's mind ¿Qué lo odias, loco? ¿Qué lo odias? ¿Qué es este juego? ¿Por qué anda tan así, bro? ¿Por qué? Oh, no Dios, Dios El computer es kill Quiero decir, ellos decían que era una f*** de verdad ¡Adiós, dive! ¡Sí! Bueno, quiero creer cómo es que andas en switch así Ok Puedo hacerlo Quiero decir, puede, 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 puede funcionar en switch Por ahí funcionar mejor, pero no necesariamente great Oh, estas peleas de dive, boludo, I hate this shit Estas faltan gimmicks de mierda ¡Aaah! No need to fake me Wow, wow, wow Wow, 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 we go Most spectacular ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Eso es cool o no? ¡Vamos a hacer esto! Tiro el chorrito de agua Impresionante, eh Impresionante Impresionante ¡Muy gracias, Florfrindo! ¡Sí! ¡Muy bien trabajo! ¡Vamos a ti! ¡Hah! 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 No more HP drain, please! ¡Hah! 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 ¿Estamos seguros que podemos resolver esto? Big noise Me di cuenta Big noise Gracias, por su contribución humilde Perfecto ¡Has conseguido! ¡Sí! ¡Hah! ¡Es perfecta! ¡Eso fue perfecta! Se mandropea, loco. Dive. Boom. Level up. Nice. Otra pelea más. Of course. HP también, ah, mi favorito. Oh. Finally. Give me that motherfucking gold rank. No, no pin. Rock and rock. No, no pin so much. Ok. Ok. A little retail therapy. Ah, ok. Ah, sí, of course. Fascinating. Spain Hill. Pero estoy mandando de vuelta por todos lados. Decíganse dónde mierda está. No es muy difícil encontrarlo. Se ve muy main character. Al menos se ve muy side character que se muere en el próximo episodio. Uh, esto es una granada. Uh, esto es una granada. Creo que todavía he conseguido. Espera. Voy a ponerlo por... New. Ahí está. ¿Qué es esto? Ewww. Aparaban esta. Nah. Sure fame, bro. Thank you. Oh yeah. Whatever you say, bro. There's a pool again. Yep. Hello. El boba. Uh. 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 Tendrás algo simbago? Atle pon de referencia para의eh Shift. Uh. 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 Ya no me alcanza para entrar con esto. No, se pasa por poco. ¿Qué vamos a hacer así? No, se sigue pasando por poco. No, se sigue pasando por poco, ok. No more. Vamos a ver. Me estoy buscando una chain de peleas. Tenemos que cubrir la cuota, ok. Vamos a darle atrás primero. Acá no puedo ver a los otros partidos, que lo están cagando a pal. Un gran juego. Este juego es tan bueno. ¿Qué se queda ahí? No puedo ver la cámara, bro. Finalmente. Bueno, no puedo ver la cámara. Es un honor de ser reconocido. ¿Para ti? Lamao, tengo. Lamao. Lamao, tengo. Lamao, tengo. Cuidado. Trabajando las Iphons, eh. Vamos a esperar un cooldown. Bro, estoy muerto. Estuvo muy bien. F. Oh, Dios mío. ¡Stop! ¡Stop! Me faltan dos tercios de estos juegos. Bueno, ¿qué día estás de relación con Wick? Wick 2, día 2. ¡Ouch! Sí. Aquí hay tres. Wicks, eso es. Y con toda esta mecánica del Time Travel y eso, cada día lo traguéan más largo todavía. Pero pensé que ya fácilmente no me tomaba 15 horas y... We're not even halfway there. Oh, boy. Todavía no encontraron al Neku, boludo. Literalmente fui a todas las áreas menos una. Bro. No. Vamos a meter en plata. We're going again. We're going again. Oh, my God. 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 Ya. We're going to focus. Mandatory throwing hands. It's like a fucking noise. Thank you very much. Fight. Ready? Galaxy Brain, activate! Thanks, man. Thanks, man. Thanks, man. Tus contribuciones son grandemente apreciadas. Sí, 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 sí. No me preocupes, hermano. Estás haciendo genial. No me preocupes... Es como una vez que sale el shotgun blast y no lo estoy usando, chasón. No entiendo la poronga que tapi la screen. Hasta la comunicación. Sale como una eyaculación brutal. No se vea nada arriba. Oh, bro. What you can do, huh? ¡No! ¡Soltalo, bordo! Es de, tristeza, llegas, ¿eh? De verdad... Miren... Me dieron un nuevo pin de espadita Que también es un uber pin, pero de Fire Pero este termina con el upper cut No, se lo vamos a equipar ya que estamos accedidos al otro ¿Hay uno que tenga el mismo Psyche que esto? ¡Nope! El único que tenemos es este Psyche por ahora. No conseguimos nada nuevo de eso. Y este todavía no está masterado, así que es fine. ¿Y este quién es? Qué peinado tan asqueroso y con el peor color posible. De todos los Crypto Broker Cats, ¿por qué rosa? No! ¿Tienes ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir a lo que? Es un Shibuya. El Shibuya stream se quedó. ¿Qué? ¿Tienes ir? ¿No? ¿Cómo? Where the fuck is Neko? Este es el episodio de Where's Waldo? Donde poronga está Wally. Y se está echando un gargo. Si, así tenés que hacer. Vas a la calle con una pistola y dices... Where the fuck is Waldo? Me llame, bitch. Where the fuck is he? Donde poronga está Waldo. Este es un agujero entre las cachas del culo. Where the fuck is he? Cierto. Un juego. Y se quedan todos los sublores. Uh... Vean, ahí vean. Indicando que ya está más el time limit. Tenemos que volver al mismo lugar. Entonces no. Tenías que exhaustear todas las opciones igual. What a big time waster. Para que ahora digan... bueno, donde poronga está? Huh? Lord Rindo. ¿Dónde por dónde está el chon, boludo? ¿Qué tengo que adivinar? ¿Dónde está el chon? El O-East. Ok, si me van a decir que no, vamos a checar en todas las comunidades. I'm just gonna check everyone, mira. El stream. La bus terminal. Ok, entonces era, me dieron un pein grande gratis. ¿Está bomba? No. No, gracias. Espera, espera. Para todas las mandatory fights. Hay que currir la cuota. Si no, si no, estos stonks no suben. Si no, estos stonks no suben. ¿Sabes qué? Creo saber cuál es el problema y por qué lo odia tanto el puto que jugó. Y sería muy estúpido si esa es la razón. Parece que no, el problema era solo porque... no. Ahora para que no. Pero cuál es la teoría? Mi idea es que hace como algún otro juego donde la información de la Battle Scene que esté pre-cacheada... Solo cacheada de las últimas dos áreas que visitaste, incluyendo la que estás. Entonces cuando viajo entre varias áreas como estoy haciendo ahora... Tiene que loodiar de nuevo la Battle Scene. Porque no la deja cacheada. Pero no tendría razón por igual no tener callado tanta información. O sea, sé que igual normalmente no es un problema. Porque tarda poco en loodear. El problema como habíamos dicho, como estoy streameando el juego... Y estoy grabándolo... La CPU... Se llega al cap... Y se muere toda la compu. O sea, porque normalmente cuando lo pruebo y pasa eso, está loodeando dos segunditos y ya está. El tema es que la CPU ya está como al 90 y pico. Como ahora mismo. Como ahora mismo. ¡No! Exacto. Como ahí. ¿Qué pasa? Tuve que loodear a uno y... ¡Uuuh! ¿Qué poco de aquí arriba? No, ¿cómo se salió ahí? ¿Puedo salvar Neku? ¿Qué significa salvar Neku? Tienes que salvarlo a ti mismo, hermano. Lo primero la mando a todo el país. Estoy listo. Es hora de ir. Solo diga la palabra y es hora de ir. Tienes el tiempo. Tienes que al cooldown. Excelente. Tienes que hacer. Tienes que hacer. ¿Qué enemigo está tan de noven? ¿Qué decías, hermano? Por lo que vamos a servir acá. Primero vamos a comer. ¿Qué tenés acá? Me vendiste con el fried chicken, acá tenes papa frita. What the fuck is this? Está explotando el vento. ¿Qué es lo más eficiente? Give me the fried chicken. More fried chicken. And you guessed it, more fried chicken. Thanks for coming! Yeah. Ella le dijo que... Que quiero sepear. Oh my god, vamos a cagar las selfies. Oh fuck, boludo que las atraveso. ¿No se puedo vender mierda? Come in, come in. Estoy sintiendo la pobreza. Ahí está, agarra. Mmm, se puede oler la pobreza. ¡Muy bien! ¡Muy bien! So tasty. Bro, where are you at? Got to focus. Let's have a look. Got to focus. Wait. Wait. Where is the bro? Let's have a look. Oh my... Oh my... Oh my stupid... Gone. Lo que tienes es... Next is gotta be a West Exit Bus Terminal. Cool. We are there! The fried chicken, the fried chicken is good. I would like some fried chicken right now, but I won't. Can't do that. Can't win them all, man. Let's have a look. Menos que... Do it myself. Got to focus. No. No, I won't. Technically I can, but that's not an idea. You have to take out of prison. Let's have a look. I mean, if you say that it's close to the chat, we have a chat. You know what to do. I'm sure that it's close to the chat. I saw Neku and... Neku! Cliffhanger! Cliffhanger! I'm sure that it's Neku. I'm sure that it's Neku. Cutscene. End of chapter. Okay, am I stupid? We're going again. He should be here. What to do? Where the fuck is he? Let's have a look. You're fine. You're fine. You're fine. You're fine. You're fine. You're going there, I think. Oh, look. Here's the prompt, ah. it's the food. The Moya Mart. What the same statue in the other game? No, it's even here. What are you trying to do? The Moya. The Moya emoji. I'm going from the other side. No, there's nothing. Keep running. Estás ahí, estás ahí, estás ahí. Estoy pixel-hunting, boludo. Estoy literalmente pixel-hunting. ¿Qué es lo que no vi? Vamos a ver. Ok. What the fuck, man. Me encantaría hacer caer porque estoy haciendo mal, pero... ¿Qué puedo de no estar haciendo mal? ¿No estoy yo en la esquina correcta? ¿Me tengo que quedar quieto? ¿Me tiene que pisar el bondi in-game? Me va a acabar lento encima. Está difícil que te pisan. Ahí va el bondi. Eso es loco. Tengo que enfocarse. Buen juego. Vamos a ver. Buen juego, son. Ah, tampoco puedo irme como para probar en otro lado. Estoy en la esquina correcta. Sí, estás en la esquina correcta. Vamos a hacer el TRIED AND TRUE método. Esto es un método que no te lo dicen en la vida. Este método es un secreto del Pro Gaming. Que no hizo nada. Dejame pensarlo. Tengo que enfocarse. Tengo que enfocarse. Tengo que enfocarse. Tengo que enfocarse. Me siento que ese es el caso. Estoy literalmente pixelhanteando cada rincón. Creo que tienes que enfocarse, hombre. y. Esto es uno de los más divertidos. Le da su charme, si lo tienes que buscar. Le da su charme a la playthrough porque... Porque habla tan bien de este juego, este game es SO GOOD! ¡Como! ¡Suscríbete al canal! ¡Abre! seteos sonidos ¡Gracias por venir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. 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 Tenia que tocar la opción en el menú. No. Vos me tajo, digamos. Si, literalmente es lo que decía. Viene un boss y también le... Viene un boss, Cutsi intermedio. Es exactamente lo que he thought. Game? 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 This is not a drill. ¿Qué pasa? La puta que te parió. ¿Tocé un botón en un menú? Eso era demasiado valorar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, Dios mío. ¿Esto? Es cinema. Esa es lo que es. Oh, Dios mío. Me encantaría poder hacer que... Me tire enfrente y me pise... El buen día era él en el juego. Oh, me encanta que es... Un día o una sitting. Un día! Oh, oh. By the way, sí. No me puse lo que no es el boss. Es... Yeah. You guessed it. It's not a girl. La mina no es el boss. It's Mr. Mew. Bruh. Yep. We're fighting Mr. Mew. Yep. We're fighting the puppets. Yeah. All right. Impressive. Very nice. Y donde se puede. We're, we'recat. Oh, my God. No, 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 no. No le hagas a show con Juchu. Fuck. Me canceló el charge y me cagó el... Let's keep it up. All right. Chao los clones. What's she gonna do, huh? I'm sorry, that was a joke, man. Where is he going? I don't see him. Uh-oh. Se viene el orbital strike Oh shit Gaming Gaming Oh shit Damn bro Actually I'm a chiquito But we didn't ignore that Oh fuck Take five bro Ow No come on Uh oh Yeah we're gonna die Hi y'all Almost got it It's fine Nevermind Oh fuck Got him That was a boss Uh Menomag that we have a shotgun blast No No Wait a minute bro Three siglos Um Game Oh my god I can't believe it I can't believe it I can't believe it At the end of the result screen Exploded the compu I can't believe it No 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 Sissy Rick Oh my god Oh my god It's cinema It's cinema I can't believe it They spent a budget But a FMI I can't believe it Come on Just give up Yeah give up bitch I have orders I'll complete them Bro Target acquired Neku Watch out What? Yeah Syke No way No way man Bueno, entonces, Beat, ¿cómo te pones el tsugumi para mí? ¡Guau! No te puedo creer, se cagó el... ¡No! ¡No, no, no puede ser! ¡Se cagó así! Justo para el reveal se cagó, me estás jodiendo Y bien dijo ¡I'm not me cusí! No, no, no puede ser Justo en el reveal se cagó Me está jodiendo Justo que dijo ¡I'm beat, yo! It's beat, by the way Y Brogan dijo yo, ya era obvio Chaco dijo yo, esto como Chaco la voz no sonó Oh my god Oh my god Este juego se está zarpando Eso, eso se fue la mierda That was cinema That was one of the gaming moments of all time Just cinema, ok La verdadera pregunta es, ¿qué hace con el peinadito? Con su posee a Neko Chaco decía raro porque estaba rubio Yo estaba como, damn, boludo, ¿qué le pasó a Neko? Está en su... Está en su... E-boy streak No target, no mission Come on, Tsugumi You know, you might not be the disc I was looking for But I gotta say You got potential Esto explica por qué le cagaban a palos Y era beat He got beat you Because I go around on my board all the time Wild misinterpretation You were on fire Ah, you're a funny one, bro I'm looking forward to more jokes next time Catch you on the flip side He's not a palo What's his damage, Joe? Salvo Word The target was lost And the ruin bringers remain on top Can't believe we was tracking the wrong guy this whole time Bro, you suck I thought we finally had him What a laugh What's so funny I was just thinking Seeing as you ain't the Yuji's most wanted anymore How's about you joining the game all proper Like, you know, as a player That's the number I guess you prefer to go by beat, don't you? I mean, it's a Daisuke no Joe Die what now? Exactly Forget it Just call me beat, alright? Welcome to the Reapers game, kid Or should I say welcome back? It's been what? Three years? Time really flies, don't it? Time for a story Welcome back? Three years? It was just three years? I thought he had a Dimes King for a little bit more Wait a sec Does that mean you already undied once? Aha, I knew something was wack about this place Things are a little different this time I'm totally fine, it's like when I'm in the game for And once you find yourself a team All you gotta do is win Easy, right? It's like I need IM to be sure And don't come back So, uh, beat? Huh? That's my name, but first things first I gotta thank you all for saving my ass back there No way, no shit, man Appreciate it No problem Just returning the favor, I guess Was that? Oh, yeah Back when you was fighting that big guy Man, I thought I was done for too But I couldn't just watch y'all struggle like that, yo What? If the big guy hadn't bounced All our asses would have been grass Haha A man of action and no thought, I see Listen, I just got back, alright? I ain't exactly on top of my game yet You feel? But But Right I tried shaking those reapers off, but that thing goes so hot Ugh I'm all out of options, man In that case, how about you team up with us? You'd fit right in Yeah Yo, for real? You'll let me join just like that Oh my god, this is the party member We could use an experienced guy like you I'm tossing myself I can dig it Let's do this thing I take it back, game Fuck, go back Fuck, fuck, go back I'm not so sure I'm sorry, I'm sorry I mean, he's not gonna make him for one Oh my god He can barely hold his own against the ruin So, what's the other problem? Is it going to be that tough? Van a hacer lo mismo Va a tener base stats Yes They pull the same It's the same It's the same Where? I don't see anything Nothing appears to be that bad It's the same It's the same It's the same One of the worst sequels They have made They seem bigger than before Because gameplay wise It's the same It's the same It's the same But Speak Bro I'm pretty sure Minamimoto could too I know It's hard to To Food for thought I mean, at least I understand Chrono Cross For example Story wise It was a shit sequel But gameplay wise It was a cool game It was turn based anyway They didn't have any of the mechanics of Chrono Trio But it didn't have any of the mechanics of Chrono Trio It was worse But with this No man And with the performance No 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 The performance It's the cherry on top man Me encanta la idea de decir algunas cosas de la performance Pero si empiezo a hablar seguramente salgo colgado Y Jijijijijaja Jijijijaja Pfff 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 El recording muere cuando Están tratando de hacer eso La CPU simplemente no tiene forma de procesar lo que esta pasando Esto porque el puto juego dice Dame el 150% de CPU But we don't have that Did I start it? Y te caga todo Jode puta Ahí te van a activar el title card, Living Legend, pero escrito así bien, Nautista, capturando. Empezar otro chapter, ni bien puedo seguir, seguir, bueno, bueno. Day 3. Pero subo un espacio para clincher. Hacemos el Day 3 de esta semana. ¿Estás bien, Rindo? Oh, uh, sí. Te pregunté una pregunta, hombre. ¿Cómo estás, Nagi? Estoy en un espíritu bastante buen. El chaval no hizo ninguna misión, el chaval estaba en escapazos todos los días. ¿Qué estás hablando, hombre? Hey, Fred. Real talk, hiding in the shadows, ain't my style. Ah, feels great to finally cut loose, yo. That's a... Va a flicado porque tiene los headphones. Los winds han cambiado, sweet the land. No. No, eso es un plot point que es completamente irrelevante para ellos. O sea, yo pensé que diría, bueno, estaba incógnito. Ahora se lo va a sacar, ¿verdad? No, no se lo va a sacar. No, no quieren mostrar los aritos, super trolla que tiene. Ya bastante que tiene el Noctis haircut. Parece que estamos en una otra scramble slam. Por alguna razón. Algunas cosas nunca cambian. Ellos también nos textaban cosas. Huh. ¿De verdad? Esto todo tipo de equipo, pero... Es un poco malo, yo. ¿No tenías equipos en ese momento? No, solo teníamos partners. Lo que más me causa gracia de esto es que en solo 3 años pasaron de flip phones a smartphone. Eh, sí, o sea, es como... Eso es lo más cabeza que... Justo estaban al borde de pasar de los flip phones y nada, no, no way, man. Huh. Suena realmente diferente de la película que estamos viviendo hoy. No, tiene smartphone y tiene Gen Z slang. Es como... Es tan raro. Es tan raro, hermano. Eso puede ser una excusa para usar a los mismos personajes del mismo juego. Pues si pasaban 25 años, los Rapers pueden estar. Pero los chabones, nada. ¿Pero que no has pericido? No, me parece que se me ha saltado justo desde el RG. Es más malo que malo, yo. Es más malo que el juego, yo. ¿Eso significa que podríamos estar vivos también? Como, definitivamente no me recuerdo morir. Sí, a mí tampoco. Sí, es malo, hermano. Ni siquiera me recuerdo experiencias de este estrés. Y ahora, no puedo entrar a nadie de casa, yo. No podía hacer sentido de eso a la primera vez, pero... Yo creo que para todo lo que cambia, algo más sigue lo mismo. De todos modos, volvamos y proponemos esta misión, yo. Bueno, porque ahora está boviciado, entonces ahora es más... Ahora, ahora, ahora está en personaje all the time. Pero no es solo... Ahora, ahora lo podés escuchar, ¿no? Cuando no querés escucharme. Oh, my God. Igual, ¿sabes qué? Prefiero que este esté boviciado entre todas mis Namiimoto. Bueno, que Namiimoto, curiosamente, en este juego tenía poco que decir. Pero tenía mucho que decir en combate. Sí, sí, Dios. ¿Qué? Comentador. Ahí tiene el stream. Ah, no, es el comentador del fucking... Ah, es el turf warden. Oh, my God. Preparate para las peleas de una 30 minutos. Ya. Contra los mismos dudes de siempre. Sí, sí, son los mismos teams. Bueno, técnicamente hay uno menos ahí. Más tacto, sí, falta un team. Falta los Rohing Brink, creo que. O sea, son contra los mismos en el proceso. Tenemos un team menos. What a shock. Empezamos en Spain Hill. Buenísimo, por acá está la comida buena, creo. No. ¿Cuál es la comida buena? No era el lugar de BBQ, ¿era? Uy, entonces no era acá. Fuck. Ahora nos subieron el cap de los combos. Ahora podemos mandarle 200%. Estamos al level 2. La gran pregunta es... Does he suck? Ok, no. Tiene más stats. Ok, más le vale. Excepto el style. El style está por el piso. Ese que menos tiene. Pero tiene más stats base. Vamos a darle esta garga. Vamos a darle el top este bien de trola. Vamos a darle el auto charge este. Vamos a darle a ver el botell. Vamos a darle los pantalones. Ironically, Bit va a ser el que más stats tiene ahora. Bit va a ser el que más saca. Le vamos a pegar los pins a él, los buenos Y dale los de damage, si dice que más daño ataque tiene, sí, dáselos Le podríamos dar la shotean Beat suena como que en un shooter sería bien de usar la shotean Así que vamos a ver la shotean Suena como que sería el link que se manda con la shotean de cerca Y antes de que dispare un tiro lo manda Porque va corriendo en la straight line Eso suena como a él, ¿verdad? Pero esto es Nagi de Fensu, esperá, se lo puede dar a ella Y a él le puede dar Madreload Vamos a jugar Vamos a darle esto a ella Y a él le vamos a darle este Estoy bien de villerita Pero fuck, va a estar el pin Que le dan Le vamos a darle, le vamos a darle Ahí va Le vamos a darle charge Y Para En la hora de relegarlo a Guard on the Duty A él A Fred Para no, ¿qué le damos a Fred? Le pongo a darle algo de support Esto es un Uber Me jodas, me parece una garga ¿Por qué es un Uber eso? Eh What the fuck is this Quiere decir que le damos a Fred Algo que sea tipo de Fire and forget Algo de support Tenemos un montón de mierda, ¿no? Eh, es el que más ataque tiene Menos ataque, ¿qué sería? Si es que menos ataque tiene Dale lo más Support ¿Sabes qué? Support O este que tengas Vamos a darle el El de block Para no Este queda el de El main launcher Este, garga Va a quedarlo Este, garga F***ing beat, boludo Of all the characters, man A ver, también está acá ¿Qué nos da? Divine Dutch Increase the length of time Your money While Dutch Yes, siphones Por favor Está bien Better rolls No me voy a mal ¿Qué pasa mal? ¿Qué te pasa? Free item No me voy a Voy a dar uno No me voy a dar uno I don't think so No Apparently not Some moments Para dejarlo Giddyear Hay comida Y hay nuevo Particle Asi que Next time Diez of cringe Hey guys, hey guys